Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. 4500 para aquellos que no saben más del mil, no es cierto, es broma. Raza, vamos a hablar del primer tema que es la probable última pelea de Manny Pacman Pacquiao, ya no es Spence Junior, ahora es Jordanis Ugaz. 42 años por 35, se recortó la distancia en edad, pero sin ser irrespetuoso con Ugaz, ya no es tanto reto. A ver, Ugaz es campeón mundial y sí, pero Spence Junior creo que está en otra liga. Sí, sigue siendo peligroso, pero ya no es lo mismo, yo creo que Pacquiao debe de salir avante sin ningún problema. ¿Cómo ves esto? La verdad que bueno, al final de cuentas sí pelea Pacquiao, pero mucha gente perdió interés, yo debo decirles que no deberían perder interés, porque Jordanis Ugaz es un campeón, es cubano, es mañosón, tiene estilo y tiene hambre. Sí, 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 nos sorprendió todos la noticia de Spence, lo que le pasó en el lobo. Es un pequeño desprendimiento de retina, no total, no total. No, pero de todos modos peligroso, gracias a Dios lo agarraron a tiempo, lo operaron y le deseamos pronta recuperación. Ugaz es un boxeador que está ahí, no quita el dedo del renglón, o sea, gana sus peleas que tiene que ganar y recordemos la pelea pasada que estuvo cerca. Entonces, es un gran paso para él, pero yo me voy con Pacquiao. No, definitivamente hay que estar con Pacquiao. Déjenme poner unos números raza aquí en el análisis del lunes de Lavadero. Fíjense bien, 62 victorias de Pacquiao, 7 derrotas, 2 empates, 39 despachados por la vía del Coroformo, 26-4 para Ugaz con 12 knockouts. Ahora, los últimos rivales, y le llamaban la atención aquí a mi brother Nacho, los últimos rivales de Pacquiao son Lucas Martín Matisse, Adrian, el problem que de problem tiene lo que yo tengo de astronauta Bronner, Keith Tormann, qué mal me cae. Lo digo siempre, y yo no soy respetuoso con nadie, pero la verdad, pásale, pero la verdad que Bronner a mí me cae, desde que dijo lo de los mexicanos, no lo soporto, y Tormann. Después, la panterita Figueroa, Mike Dallas Jr., que como decía, sigue peleando, y Abel Ramos. Ahora, la pregunta es para los dos, ¿será la última pelea de Manny Pacquiao? Yo pienso que no. Ay, caro, ¿tú? Tampoco. Híjole, yo pienso que sí, fíjate. Sin desmilitar a Uga, yo pienso que no es el rival para despedirse. Para retirarse no, ¿verdad? No, no. ¿Tú? No, estoy de acuerdo. Yo pienso que Manny merece una pelea más grande. Todavía, si lo siguen, ¿cómo entrena? Como una bestia. Entonces, yo creo que todavía hay. Todavía hay. Sí, sí, son de esos que se dan uno en años. En un milenio, qué bárbaro. Bueno, cerrando el tema, raza, la verdad que los invito a que desde ya estén pendientes de la cobertura total, que tendrán, pues, jugar boxeo desde Las Vegas, Nevada. Ahora, vámonos. Y es que estoy checando aquí mis temas. Tengo que usar los lentes, ya lo saben. A ver, esta semana se anuncia la pelea de Canelo Álvarez. Intuición, y por lo que me dijo en entrevista recientemente nuestro querido amigo Eddie Reynoso, creo que es el 6 de noviembre y creo que es ante Caleb Plant. Esta semana se anunciaría. Sí, yo creo que es todo a punta que va a ser en esos días y ojalá ella la anuncie, ¿no? Ya, caray, urge, ¿no? Sí, ya, ya, ya estuvo. Ya estuvo. Dice Canelo, no importa el día que pelee, los mexicanos están conmigo y yo estoy para ellos. Claro, no, es una pelea que, pues, nos quedamos con querer verla porque los dimes y diretes, que no que esto, que no aflojó el Canelo, que no quiso dar el otro. Entonces, se tenía que dar, se va a dar y yo pienso que Plana entendió que él es el que necesita a Canelo y no al revés, ¿verdad? Qué chingón lo puso a huevo. Así como yo le dije a estos güeyes de Dazón, ustedes necesitan a Canelo, no Canelo a ustedes, ¿no? Exactamente, entonces, yo pienso que ahí Canelo se consagra, o sea, sí, gana y... Ay, claro, ni lo imagino con cuatro títulos, el mexicano más el ring. Adiós. Va a ser, gana el campeonato y esperemos que sea una buena pelea, ¿verdad? Que es lo que queremos. Perdón, señora Laurita, una disculpa, es que me distraje un poco, pero bueno. De no ser b-ball, que me parece que hoy tendríamos que pensar en plan B, en b-ball, ¿qué podría ser? Yo, yo, a ver, lo voy a decir de esta manera, a ver si están de acuerdo. Para mí el plan A, el B y el C, hoy es Plante, quien ya retomó negociaciones, puso una foto en donde dijo, on the spirit, a los protectores vocales, y Canelo le dice, gracias, güey, gracias por comprármelos. Sí, yo pienso que es plan A, mi b-ball B y Triple G-C. Yo pienso que es plan A, plan B, plan B y plan C, plan. Es que, la verdad, creo yo. No, sí, tienes razón, todo apunta para que sea eso y ya nomás esperando la noticia y que lo anuncien. Ya estamos listos. Exacto. Ya reservamos los cuartos. Ya, ya tenemos ahí, este, una suite enorme. Oye, para cerrar el tema Canelo y Eddie, me parece que tenemos que celebrar con un mexicano, al que no solamente, y lo digo, ensalzando lo que son los entrenadores. Hoy la gente ya no va a decir, no, es el que manoplea a Canelo, es el que le pone la gobernadora, ni madre, es su entrenador, es su manager y es su advisor. ¿Cómo ha crecido Eddie Reynoso? Hagamos a un lado lo de Canelo, que Canelo es Canelo, pero no está chingón ver a Eddie Reynoso sentadito ahí con Stephen Spinoza, el chingón de Showtime. Eso es algo de admirarse, no tanto de Eddie, sino de Canelo, porque él supo mantener su equipo, él les ha sido leal, se los ha llevado con él hasta la cima y, por ende, los dos han triunfado. Y yo pienso que así es como tiene que ser. Y ese es un gran ejemplo para todos los peleadores, que no se olviden de sus entrenadores, de sus managers, que los dan a conocer y que han trabajado con ellos durante tantos años. Así que, mi respeto, me quito la gorra hacia Canelo. Fíjate qué chingón lo que dice Nacho, porque, a ver, yo siempre lo he dicho, si uno está peleando con alguien y estamos discutiendo, el que está de aquel lado te va a decir, yo veo la palma de la mano. Pero yo que estoy de este lado, yo te digo, no, ni madre, yo veo nudillos. Entonces, la postura o la óptica que tiene tu hermano es súper chingona, porque, efectivamente, no me imagino a Canelo sin Eddy y a Eddy sin Canelo, y ellos lo han entendido muy bien, pero sí mi respeto es para Canelo, sobre todo porque es un cabrón leal, ¿no? Es un hombre leal y cabal. Sí, no, tienes toda la razón. Coincido lo que dice mi hermano, te lo decimos también de punto de vista de entrenadores, porque uno trabaja con los chavalos, le da los mejores años, se enfoca en ellos y al último para que se vayan cuando sí. Y acuérdense de una cosa, siempre que gana el boxeador, el boxeador es el chingón y cuando pierde el entrenador no sirve. Entonces, bueno por Canelo también, Eddy no solamente es el manager, el entrenador de todos, sino también el entrenador número uno ahorita que hay en el mundo. Y gran negociador en el tema del boxeo. Vamos ahora con Virgil Ortiz Jr., Chris Mannix, quien tiene unos huevos enormes, y ahora voy con esa declaración que tuvo acertadísima en contra de las estupideces que está haciendo la Asociación Mundial de Boxeo. Chris Mannix entrevistó a Virgil Ortiz y le pregunta, a ver, era una pregunta inexorable, se tenía que dar Virgil Ortiz, ¿qué pedo con Crawford? Y le contesta, a ver, con tanta mierda que hay en el boxeo, ya no sé ni qué chingados hacer. Eso dice Virgil Ortiz y Virgil ya no está solo en el mundo, cabrón, es lo mismo que siento, güey. Sí, este ya, pues ya, ya que pueden decir, ¿no? Ya pide a Crawford y al rato no se puede, viene el otro, entonces yo creo que Virgil ya no más está esperando para lo que le digan, y los de pantalón largo que se encarguen de negociar. Pero ¿sabes qué tan bien tenía que ver con los cinco campeones? Que hubo en su momento la 147. Nacho, cinco campeones, ¿no mames? Eso es mucho, eso es mucho. Eso es una mamada, yo lo digo yo. Sí, yo pienso que sí, eso ya es, ya es avaricia, se dice, ¿no? Pero deben de, deben de volver a los tiempos de antes un título por división y vámonos. Claro. Vámonos. Da un mensaje para aquellos que son muy persinados y que dicen, ¡ay! Ernesto dice groserías, Dios mío, pásenme una, ¿cómo se llaman las malas? Estas las obleas, pero que se llaman hostias. Una hostia es la que les vamos a dar, como dicen en España. Pero esto es lunes de lavadero, porque a ver, ¿quién en su gimnasio no habla así, cabrón? ¿Quién con sus compadres no habla así, chingón? Pero bueno, pero no tienes, no todos tienen el background aquí que tenemos nosotros, pero bueno. Compadre, Virgil dice, ya no entiendo ni madre, el boxeo está lleno de mierda. No, es la frustración que siente como peleador, él quiere, quiere los mejores peleadores, él se siente listo y, y es una frustración de que no decidas tú con quién peleas, sino otras personas y a veces no es lo que tú quieres o lo que tú piensas que está listo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Virgil, es una reverenda mamada, como dijo usted, a los tantos títulos que hay, que el interino, que el continente, es un desmadre. Entonces, yo pienso que debe ser un campeón por cada uno y, y dejarse de cosas, que el, el, el campeón pelee con el retador número uno, el número dos, y no estar subiendo, bajando peleadores de otras divisiones, nomás por el nombre. Estoy asando y además quiero presumir la, la verde, blanco y rojo. A ver, eh, hay un momento también en donde Virgil Ortiz apunta hacia Crawford diciendo, a ver, yo no sé si estoy listo, pero es la pelea que quiero. Sí, pues es la pelea que le va a dar, le va a dar su, su paga y lo va, y lo va a consolidar en, en la división. Y yo pienso que si él la quiere y se siente que esté listo y sus entrenadores igual, no veo por qué no se la den. Ya demostró contra este peleador que, que tiene las cualidades, así que no veo por qué no se haga. Sí. Estaría buena la pelea, buenísimo. Sí, aunque yo debo decir con todo respeto, no sé si estén de acuerdo conmigo, yo creo que hoy Virgil Ortiz, eh, quiere la pelea, pero yo esperaría dos combates más. De manera respetuosa, lo digo, por lo que vi en tejidos cabalíuscas, que si bien no es un, eh, dotado de técnica, es un güey muy cabrón y lo puso en predicamento, pero creo que Crawford está en otro nivel. Sí, estoy de acuerdo contigo, ah, yo pienso que Virgil toma esta decisión de decir esas declaraciones por lo mismo que él dijo, que es un desmadre ahorita, no se sabe con quién va a pelear, y él le está pidiendo esa pelea y de desesperación, o sea, porque él quiere ya que haya algo. Sí. Lo dices tú, el peleador que tuvo dos veces olímpico. Sí, es lituano, cabrón, puso en problemas a Crawford inclusive. Entonces, pero estoy de acuerdo, Crawford ahorita se ve que está en otro nivel, pero está en activo, no sabemos qué pasa con él, no lo obligan a pelear, entonces... Ahora, sí le digo una cosa y a Crawford que se prepare, Crawford no es cualquier cosa, Virgil, porque tiene dieciocho victorias todos por nocado, así es de que cien por ciento de efectividad. Hablemos rápidamente de un tema que me sorprendió mucho y digo siempre esto, mi esposa es muy callada, ustedes la conocen muy bien, pero yo vi enojadísima a mi señora que con todo respeto, a ver si le me dio gusto el boxeo, pero estaba indignada con Rigondo, cenamos y de verdad, cabrón, o sea, esto lo voy a ventilar, estaba enchiladísima a mi sernesto, no es posible, y ella no es analista de boxeo, pero pongo el tema en la mesa de una mujer que estaba indignada por lo que pasó con Rigondo, Rigondo tiene las cualidades para ser uno de los mejores, libra por libra, y me parece que el sábado fue mezquino, no tiró golpes, a ver, defensivamente hablando, es una leyenda el güey, no lo tocas, pero creo que Rigondo si iba por un título del mundo, dejó mucho que desear. Ernesto, pero ¿cuándo ha sido diferente? A ver, ¿sabes con quién? Con el pollito ceja. Sí, pues una de cuantas, entonces Rigondeo, Rigondeo ya no lo van a cambiar. No lo van a cambiar. A Chango Viejo ya no se le enseña Maroma Nueva. No, Maroma Nueva. Así que ya Rigondeo es lo que es, cuando va a pelear es lo que vamos a esperar, y no debemos de sorprendernos ya. Fíjate qué interesante lo que dice, sin embargo, ya para que a mí me sorprenda, quiere decir que en esta ocasión todavía quedó más a deber, ¿no? Yo creo que quedó con las olimpiadas, el atletismo, y quiso hacer lo mismo, correr y correr. No, pero... Pero fue demasiado. Sí, no, 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 a veces cae en la ridiculez de todo eso, es bueno, como dices tú, la defensa es excelente y todo, pero para el boxeo tienes que conectar golpes, tienes que pegar y los fanáticos del boxeo ya sabes cómo somos, queremos ver sangre, queremos que dos güeyes se partan la madre y a esto. A ver, si promediamos, no tiró ni siquiera, en promedio, cuatro golpes por rounds. Doce por cuatro son cuarenta y ocho, si Pitágoras no era pendejo y no era pendejo. Tiró cuarenta y cuatro golpes en doce rounds. Ni en un sparring se mira eso. Ni en un sparring. Bueno, ni yo, cabrón, en el costal. Ni una pelea de cuatro rounds se mira eso. Ni una pelea de cuatro rounds. Ni haciendo sombra. Ni Ernesto Amador, cabrón. Ni Ernesto Manopleando. Ni Ernesto Manopleando, cabrón, tira cuatro por rounds, pero bueno, ahora sí me madrearon. Bueno, lo cierto es que gana Casimero, y la verdad que hay una enemistad enorme con Nonito Doner, después ahondaremos en este tema. Me llama la atención que una tarjeta se la dan a favor de Rigondó, las otras dos fueron 17-11 y 16-12, pero a ver, Joshua Franco deja en claro que es más chingón que Moloni y se lleva lo que es la trilogía, su segunda trilogía. Franco, bien, sabemos que no es un hombre de gran, gran, gran pegada, pero vaya que boxe tiene huevos. Sí, se lo vuelven a poner, le vuelve a ganar, ya le tiene la medida. Ya lo midió. A Moloni vino con un plan de pelea, lo ejecutó, pero no fue suficiente, no fue suficiente. Franco es muy paciente, trabaja muy bien el jab, y pues te va moliendo, va moliendo pacientemente. Ha madurado mucho en su pelea y lo demostró. Completamente de acuerdo. Algo que agregar de esta tres, Franco Moloni. No, no, bueno. Franco le dijo a Moloni de una vez por todas quién es el campeón, para que se quitara cualquier duda, ya ves la pasada, el cabezazo, lo que haya sido. Esta vez fue claro, tuvo buena la pelea de Roma y Daka, pero yo creo que el campeón llevaba la ventaja y nunca la dejó. Claro, antes de irnos ya a la última, que es la de Vergil Ortiz a analizarla, se me olvidó lo de Brandon Lee, 23-0, 21 knockouts, ese cabrón Brandon Lee, que es nombrado por su padre en honor al hijo de Bruce Lee que muere, 23-0, 21 knockouts, sangre mexicana, está muy cabrón Brandon Lee, despedazó, y lo vi con estos ojos que se han de tragar a los gusanos, destrozó al argentino, que era tosudo. Sí, es un muchacho muy fuerte, con una pegada muy devastante, nosotros lo tenemos viendo desde los amateur, allá en el valle, perdón, en Cochela, y un muchacho muy disciplinado, muy entregado a su carrera, y ahí están los resultados. Qué bole, ¿cómo ves a Brandon Lee? Sí, no, no, no nos sorprende, como dice él, lo conocemos desde niño, cuando andaba en los torneos y todo, siempre le hace caso al padre, siempre es disciplinado, y pues esos son los frutos del trabajo, ¿no?, de lo que, la disciplina del boxeo, del entrenamiento, y mira, se mira muy, muy bien el muchacho. Cerrando, y antes de irnos al último tema, que es lo de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿qué sabor de boca te deja la actuación de Virgil Ortiz? Que, por cierto, no tuvo a Robert, tuvo a Don Eduardo, a su papá en la esquina, pero le hizo falta a Robert, creo yo. Sí, le hizo falta, se notó, pero fue muy inteligente, fue muy inteligente, no cayó en el juego, que él estaba, en la trampa que le estaba atendiendo, y le sacaron un susto, pero es parte de, fue una prueba, y la superó, y sigue para adelante. ¿Qué te pareció el cierre en ese round donde no queda? La verdad que yo cuando lo veo que se va como locomotora, él ya sabía que lo tenía lastimado para mí, y esa combinación, Rafa, gandanada, metralla, como quieras llamarle al final, para mí me sorprende, y ese Virgil Ortiz es peligrosísimo. Sí, no, el golpeo al cuerpo lo tiene muy bien practicado, entonces lo estuvo moliendo en rounds anteriores, y el oponente ya lo sentía, tenía la mano abajo, si te fijas bien, cada que lo picas se hace para atrás, y pues, él supo cuando la última vez que cayó que no se podía, o sea, no tenía nada que hacer, Virgil, como dice Nacho, fue muy disciplinado, ejecutó bien el plan, lo lastimaron, regresó al siguiente round, trabajó el jab la distancia, y así se gana. Así, así se gana. Cerramos con el tema de la Asociación Mundial de Boxeo, que está cometiendo error tras error, en su momento tuvo cinco campeones, pasó lo de Maestre, lo de Gloria Martínez, una tras otra, lo de este, creo que es un reportero que está involucrado con ellos, trabajando para la asociación, que estuvo en la esquina, y tienen 20 mil problemas. El tema es que la Asociación de Comisiones de Boxeo de los Estados Unidos les advirtió que están a punto de que no sean reconocidos en los Estados Unidos, que no les permitan a sus oficiales estar ahí, y que además de haber cometido esa infracción, o romper el reglamento, donde un reportero estuvo en la esquina, y que trabaja para la asociación, y estando con un peleador trabajando, pues eso los mete en problemas. ¿Qué opinas de todo esto que manda la Asociación de Comisiones de Boxeo de Estados Unidos? Sí, pues ese ya es conflicto de intereses, ya no puede ser así, y yo pienso que tienen que tomar cartas en el asunto, porque si ellos lo hacen al rato, todos lo van a hacer, y si de por sí ya cómo está todo el desmadre, ahora se va a poner peor la chingadera, entonces ya mejor que los corten de raíz, y a seguir para adelante. Está en peligro de desaparecer la Asociación Mundial de Boxeo, si ya no les permiten ser sancionados sus combates en los Estados Unidos, sobre todo porque hay que recordar que los organismos mayormente viven de las sanciones, de campeonatos del mundo, y si no son reconocidos en los Estados Unidos, pues yo no me imagino que Gilberto en su país, en Venezuela, pues logre hacer campeonatos del mundo de la talla que pudiera ser en Estados Unidos, creo pensar que si le cortan la llave en los Estados Unidos, la asociación estaría a punto de desaparecer. No, sí es cierto, por eso están aquí, porque aquí es donde está el dinero, aquí es donde corre todos los dólares, y yo pienso que esto es una fuerte llamada de atención, tienen que poner las cosas como deben de ser, y por bien de ellos acatar a lo que les dicen las nuevas reglas, y si siguen haciendo eso, pues si se van, van a desaparecer. Triste porque es el organismo más antiguo del boxeo, algo que quiera redondear en este tema de la asociación, tú sabes que he sido una persona que ha señalado todo lo que han hecho, a ver, no digo que la organización sea perfecta, no digo que el consejo sea perfecto, y soy de verdad embajador del consejo, de buenas obras y demás, tengo una amistad entrañable con Mauricio, pero cuando ha habido errores, en mi opinión lo digo, pero lo de la asociación para mí es grotesco, eso ya es otra cosa. Sí, sí, yo creo que deben de hacer cambios, cambios internos en su personal, en todo para rejuvenecer todo, para darle un nuevo aire al título, y que siga para adelante, porque como usted dice, es el más antiguo, entonces para perderlo será algo muy triste. ¿Debería hacerse a un lado Gilberto Mendoza? Yo pienso que ya debería darle la chance a alguien más, para que entren con ideas nuevas, con ideas nuevas y frescas, y sigan para adelante. Eso no te lo planteo a ti, ¿debería hacerse a un lado ya Gilberto Mendoza? Pues, si no a un lado, dejar a alguien a cargo, estar manejando las cosas desde... ¿Sangre nueva, no? Sí, sangre nueva, como dijo, ya ves lo que pasó con el CMB, entró este señor Soleimán, y hizo muchas, muchas cosas diferentes, entonces, desgraciadamente, el tiempo de uno llega, y cuando se tiene que hacer un lado, uno se tiene que hacer, para que entre alguien más, chingón. Muy bien, pues esto fue el lunes de Lavadero, la verdad que un placer saludaros, la semana que viene también lo hacemos desde aquí, este fin de semana viajamos a Las Vegas, Nevada, y vienen novedades para los peleadores de aquí, de Westside Boxing Club, ¿se puede adelantar algo, o lo dejamos de sorpresa? No, tenemos dos, tenemos a Tenochtitlán, Nava y Pimpón Reyes, peleando el 25 de septiembre, en Pico Rivera Esports Arena, en la cartelera de Marvin Nation, y el tercero lo hablamos la semana que entra. ¡Ajúa! 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 Muy bien, ahora a la dirección, a ver cómo te sale, ¿le damos chance? A ver, 4500 West Pico Boulevard en Los Ángeles. A la orden. Nah, no se dio bien. A ver. Westside Boxing en todas las plataformas, síganos, denos like, comenten, y no se olviden, mirar, no puedes jugar boxeo. Recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, ganicas hasta la barbie, pero no puedes jugar boxeo, y además, ¡ponte tu seyer! ¿Qué no? Gracias, canal, hasta pluma de seyer traemos, y los calzones también, y miren. Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930.